Mi amor Es que yo era sin pasión de una noche y después del fin Y yo te amé, mi amor, y yo te amé No va a ser fácil así que yo esté en tus manos Puso tu día acostumbrada, estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más, ¿cuál será la salida? Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida Sola me llama, implora mi gusto de nuevo Me pide ayuda, quizá me la ve salvar Sola me llama, implora por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día yo la vuelva a buscar Para Ramón Echeverría Un, dos, tres, va Era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor, yo te avisé Tú sabías que yo era sin pasión de una noche y después del fin Y yo te amé, mi amor, y yo te amé No va a ser fácil así que yo esté en tus manos Puso tu día acostumbrada, estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más, ¿cuál será la salida? Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida Sola me llama, implora mi gusto de nuevo Me pide ayuda, quizá me la ve salvar Sola me llama, implora por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día yo la vuelva a buscar Sola me llama, implora por mi amor Me pide ya por favor Me pide ya por favor Quizás un día yo la vuelva a buscar